Vamos a dar inicio a la rifa del día de hoy. Efectivamente, este esfuerzo, en primer lugar queremos agradecer a las empresas que nos han apoyado. Este 18 de octubre, Fénico Taxi realizó la primera rifa de la campaña Comprés lo que compres, siempre ganás, que se inició en julio y finaliza en mayo del 2024, con el objetivo de premiar a sus agremiados de Fénico Taxi y a dueños de vehículos en general. Bueno, como pudieron ser testigos ustedes, el día de hoy estamos cumpliendo la primera rifa de la campaña que iniciamos en julio y que finaliza el 21 de mayo del 2024. En esta campaña nosotros estamos rifando dos carros y ocho motos, ¿verdad? Esta es la primera rifa donde acabamos de rifar un carro y dos motos y ustedes pudieron ser testigos de la transparencia con que hicimos esta rifa nosotros, ¿verdad? La segunda persona que se va a llevar esta bonita motocicleta Genesis, así que estamos listos. Bueno, el siguiente ganador de la motocicleta Genesis es Alejandro José Suazo Montalbán. Están sus datos completos, su número de cédula y su número de teléfono, así que vamos a proceder a llamarnos. Lo hicimos, llamamos a las personas, contactamos a las personas y esto es el seguimiento que estamos haciendo como Fénico Taxi para demostrar que efectivamente el movimiento cooperativo en Nicaragua es una alternativa de desarrollo económico, pero que además de eso tenemos compromisos tanto con nuestros asociados como con el público en general de cumplir, ¿verdad? Y reconocer inclusive esa fidelidad que han tenido ellos para consumir los productos de nuestros patrocinadores, de estas marcas líderes que también han confiado en nosotros y que nos han estado acompañando esta rifa que estamos nosotros concluyendo. Ustedes pudieron ver que ya están los ganadores de las dos motos y de los vehículos. Ahorita a continuación vamos a estar dando una serie de regalos adicionales que están dando nuestros patrocinadores como aceite, baterías, productos de embellecimiento, etcétera, que se van a dar continuidad. Es decir, estamos además de eso que el día de hoy en todas nuestras sucursales el que vaya puede hacer es el día más económico donde van a poder comprar con los precios más favorables de todo el año, a pesar de que durante todo el año trabajamos por ofertar los mejores precios al público. La campaña inició en julio de este año y finaliza el 21 de mayo del 2024. Van a haber otras rifas, hoy fueron un carro, dos motos, el 20 de diciembre van a haber dos motos más y el 20 de marzo otras dos motos y finalmente las últimas dos motos y el carro el 21 de mayo que va a ser celebrando que en un 21 de mayo se constituye una otra organización. Nora González, Noticias 12.